FURIA ESPAÑOLA Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa especial de FURIA ESPAÑOLA TV. Ya cuando comenzó el año, la temporada futbolística, ya hicimos un especial de pretemporada hablando con los refuerzos, con los jugadores, con el capitán. Tuvo una gran repercusión y nos debíamos este programa especial con el cuerpo técnico, con Gastón Madoni. También vamos a hablar con la estructura del fútbol profesional, porque no solamente darle la pelotita, sino también la preparación, todo lo estratégico. Así que tenemos una hora para recorrer con ustedes a través de nuestro canal de YouTube para contarles la actualidad del fútbol profesional. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo van, españolista? Estamos en el patio de nuestra casa, en el Estadio España, en este templo del fútbol, que presenta un campo de juego mucho mejor a lo que terminó la temporada pasada, Marco. Sí, tal cual. Está mucho mejor. De hecho, nos comentaba el presidente del club, Diego Elías, que está trabajando la gente que estuvo con el equipo de Riestra y el campo de juego notoriamente está mucho mejor. También la cancha 3, donde entrena todos los días el plantel profesional. Así que es una muy buena inversión esta, para que el equipo de Madoni, que tiene la idea de jugar bien, pueda desarrollar su fútbol. Y estoy esperando que tengamos un desenlace feliz. Voy a saludar a Gastón Madoni. Le vamos a agradecer porque estuvo esperando cuando terminó el entreno. Un buen rato. Así que, gracias, Gastón. Y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá contento, disfrutando el templo, como dicen ustedes, con una historia enorme. Y tratando de que este templo vuelva a estar en los lugares donde tiene que estar. Bueno, Gastón, sí. ¿Algún balance de estas primeras fechas? Queríamos preguntarte, primero de lo futbolístico. Después, bueno, hay un montón de cosas que está bueno consultarte, porque debemos laburar a full. Hay una muy buena idea, hay que plasmarla en campo, pero lleva un tiempo. Con respecto a lo futbolístico, suena raro y parece loco, pero el único partido que no estuve conforme fue el que ganamos. Sentí que el equipo no rindió, desde lo futbolístico, no pudimos plasmar todo lo que habíamos trabajado. Y los partidos anteriores, donde considero que fuimos superiores a los rivales, donde tendríamos que haber ganado, donde creamos muchas situaciones de gol, donde jugamos por momentos muy bien. Caso Central Córdoba de local el primer tiempo, y por momentos el segundo. Mercedes, después del gol, después del primer gol empezamos a jugar bien. En Puerto Nuevo, una cancha muy difícil, donde sin jugar tan bien, fuimos protagonistas. La idea es que el equipo, juegue donde juegue, sea protagonista. Nosotros no negociamos eso. Después hay lugares donde vos podés jugar directo, donde vos podés jugar en salida corta, donde tenés que jugar largo, porque las canchas no te ayudan, pero siempre proponiendo, siempre yendo a buscar, y sobre todo respetando la idiosincrasia que tiene el club, y la grandeza que tiene el club. Nosotros trabajamos en un club donde representa todo esto, representa otra categoría. Entonces es lo que vamos a buscar nosotros todo el tiempo. Gastón, si bien Español en las primeras tres fechas igualó ante los rivales, en la última jornada sumó los tres puntos, ¿crees que le hacía falta? ¿Fue un alivio sumar los tres puntos ante Lugano en casa? Sí, hacía falta. Hacía falta porque el convencimiento de una idea se basa en un resultado. Eso no hay duda. Nosotros podemos trabajar muy bien, podemos plasmar bien los partidos, podemos trabajar con un analista, podemos trabajar con una nutricionista, podemos trabajar con una coaching, podemos hacer los análisis, los trabajos pensando en el partido, pero si después no ganás, ya lo tenía contra Lugano, ibas ganando 2 a 1 y si te empataban en la última jugada, era un problema. Hay que ser sincero, era un problema. Y se ganó un partido que no se jugó bien, esa es la realidad. Vos me preguntabas, ¿te fuiste contento? Y no, la verdad que no, porque yo quiero otra cosa de mi equipo y quiero otra cosa de mis jugadores. Yo hago microciclos semanales pensando en qué daño puedo hacerle a un rival, no qué daño me pueden hacer a mí. Obviamente, lo priorizo también, no lo dejo de lado, pero la idea mía es ir pensando qué daño le puedo hacer el fin de semana a Juventud Unida, no qué daño me puede hacer a mí. Pero sí que estoy muy conforme con lo que es el plantel, muy conforme. Hay chicos con un profesionalismo espectacular, donde se brindan todo el tiempo y donde aceptan la idea y donde hasta ellos mismos se quedan mal si no ganan jugando de esa manera. En el partido frente a Lugano, Gastón, cuando Español hace el segundo gol, lo bueno es la recuperación de Vivanco en el gol, porque siempre se esforzó, pero el goleador vive del gol y Vivanco hizo un doblete. Parecía como que Español podía golear. Entonces quedó esa sensación de que el equipo terminó apretado sin que le generan situaciones, porque Lugano tampoco generó situaciones, pero el equipo se fue pinchando. Vos sabés que yo tenía la sensación de que íbamos ganando el partido, pero que nunca lo jugábamos bien, que nunca manejábamos la pelota, que Lugano nos sacó la pelota, que Lugano nos manejó la pelota sin profundizar, obviamente. Pero a mí me desespera que un equipo mío no tenga la pelota. Me desespera. Primero porque ustedes ven los equipos que armamos, son ofensivos, son de buen pie, son de presión alta, son de meter mucha gente en campo rival. Pero si nosotros perdemos esa primera pelota, esa primera línea, después nos cuesta un montón. Sí, hoy por hoy tenemos defensores sólidos, tenemos defensores fuertes, tenemos defensores con experiencia, rápidos, y congeniamos un plantel donde podemos entrar y salir todo el tiempo. Pero con respecto al partido, es verdad lo que decís vos, estaba 2 a 0 y estaba tranquilo, pero yo lo hablaba con Lucho, con Álvarez, y le decía que no me gustaba nada lo que estábamos haciendo. No me gustaba nada. Y a mí me pone mal eso, ¿viste? Yo en este tiempo tuvimos una charla muy fuerte con el plantel, sincerando, diciendo así no se puede jugar la pelota. Donde lo que estamos haciendo no sirve, no sirve para nada. Lo único que hace es el resultado, y no me sirve el resultado. Obviamente todos queríamos ganar, porque si no ganabas, es lo que hablábamos. Y era un tema. Pero necesitabas ganar para que el equipo ya agarre otra confianza. Y Gastón, el español que vos anhelás, es el que jugó la primera etapa ante el equipo Rosarino, ahora, si es ese el equipo que vos anhelás, ese periodo de juego, ¿se puede mantener una gran cantidad de partidos con esa soberba actuación del primer tiempo? Bueno, es la idea. Es la idea. Yo hablando una vez con el... Te hablé con el Mago Capria, que tengo una gran relación con el Mago, que vio el partido, que sigue todos los partidos. Y es una persona que está muy identificada con el buen juego. Una persona que le gusta el... Y me decía que parecía un partido de Nacional B, por lo menos. De los dos equipos, porque ellos también juegan muy bien. Y sí, es el ideal de poder presionar alto, de poder recuperar, de crear situaciones de gol. Nosotros tenemos una facilidad. Yo no hablaba con Víctor, ¿viste? Y Víctor se ríe también. Dice, la cantidad de situaciones de gol que creamos y los goles que erro me quiero morir. Dice, tendría que tener 5 o 6 goles. Y que es la realidad. Y que... Yo creo que todos lo pensamos lo que estamos acá. Que podríamos tener 12 puntos en este momento. Y no los tenemos. Pero eso es lo de menos. Pero creamos situaciones de gol. Eso me deja tranquilo. Somos un equipo agresivo. Sí, ese equipo lo hizo muy bien en el primer tiempo. También tenemos otras variantes. Está Mauri Fernández muy bien. Está Nico Río muy bien. Tenés volantes de buen juego también que vienen desde atrás. Esa es una posibilidad de ese equipo. Sí, es lo ideal. Esa es la realidad. Con ese dibujo puede ser. Capaz que campeando otro dibujo. Yo rescato mucho lo de Bicho, lo de Mati, David. Porque está haciendo un esfuerzo enorme en un lugar donde él no juega. Y él lo asume y lo hace y lo entiende. Y yo tengo una relación con el jugador que le puedo decir vas a jugar, no vas a jugar, pero por qué vas a jugar, por qué no vas a jugar. Cuando lo tuve que sacar le expliqué por qué lo sacaba. Cuando lo volví a poner le expliqué por qué lo ponía de vuelta. Hay una relación, hay una comunión que todo va de la mano y se discute de fútbol, se habla, no se habla, jugadores vienen con planteos y nos sentamos y lo hablamos porque por ahí va todo. Gastón, te escuchaba y coincido que el equipo merece tener más puntos porque generó muchas opciones, quizás le faltó la contundencia, se recuperó muchísimo a Víctor Gómez lo que vimos el año pasado lo que es este Víctor Gómez. El equipo que es tan intenso con tu propuesta agresiva de presionar alto, ¿querés que todavía le falta quizás regular un poco para no quedarse quizás sin nafta en los últimos minutos del segundo tiempo? Como que va a buscarlo de entrada y está bueno, ¿no? Eso, pero que después sin regular tanto se queda quizás sin tanta energía o que llega tarde. Es una buena pregunta porque me la me la preguntan todos y está buena la pregunta. Yo te te respondo rápido. Si nosotros el partido con Central Córdoba coincidimos que era para tres goles el primer tiempo. Tal cual. Entonces después lo podés regular. Si todo lo bueno que hacés no lo podés plasmar y obviamente después el rival juega. Nosotros nos fuimos el primer tiempo con Central Córdoba uno a cero y era para tres a cero. Entonces después podés regular y después el segundo tiempo ya ante un rival que juega bien te cuesta. Sí es un esfuerzo enorme el que hacemos y aparte también tenemos que pensar algo donde obviamente con los partidos lo vamos modificando. Nosotros tenemos dos delanteros de experiencia, de gol, de nivel y grandes también. O sea que yo tengo que jugar para ellos por lo menos. Yo tengo que saber que una presión en primera línea a ellos les conviene porque corren momentos cortos, espacios cortos. Si yo me meto para atrás un equipo lo vi el otro día y me gustó Victoriano Arena empiezan a jugar manejan la pelota y si yo hago correr a los delanteros míos para todos lados yo prefiero estar alto presionar rápido corto en espacios cortitos y el desgaste de ellos corto y estamos todo el tiempo cortos. Obviamente hay momentos del partido donde se sacan la pelota y si estás la primera línea tuya está alta y después tenés mucho espacio que nos pasó con Lugano acá y quedamos muy largos y nos empiezan a jugar por todos lados y ahí sí corremos por todos lados. Fíjate que el partido con Central Córdoba nosotros recuperamos muchas pelotas en mitad de cancha para adelante ¿entendés? Y no lo definimos ahí y el segundo tiempo sin manejar la pelota tuvimos cuatro o cinco situaciones de gol también. Después los partidos fueron parejos con Puerto Nuevo sin jugar dentro de bien terminamos mejor que el rival. Con Mercedes fue un accidente fueron dos accidentes sin desmerecer a Mercedes obviamente con todo el respeto que se merece pero sí fue a mi entender un accidente el partido estaba controlado tuvimos el tercero los ramos y pero sí la pregunta es buena porque somos un equipo intenso somos un equipo dinámico pero tenemos que regularlo un poco más y si no lo podemos regular desde el resultado y bueno hay que empezar a regularlo para atrás obviamente me hago cargo me tomas el cargo de lo que digo el otro día terminé con cambios defensivos pero para equilibrar un poco también que tampoco se le cae el sombrero a nadie si tenés que defenderlo lo defendés si vos querés salir jugando y no podés y no tenés línea vas por afuera dividís y vas a una segunda jugada también quiero aclarar me gusta mucho cuando entra lo de Palizzi lo de Palizzi es un equilibrio que le da al equipo desde adentro y desde afuera no sé si ustedes lo vieron yo a veces estoy con Martín afuera y lo llamo y le digo ¿qué estás viendo? le digo ¿entendés? yo tengo ese diálogo con el jugador ¿qué estás viendo? ¿qué te parece esto? no, estoy viendo bien me parece que tenemos que ajustar esto y yo al jugador lo escucho en ese sentido porque el jugador es el que está adentro ¿entendés? entonces va por ahí el tema pero sí hay que regular un poco más yo creo que hay que definir un poco más porque si nosotros todo lo que hicimos lo podemos terminar la regulás después te metes atrás y empiezas a jugar el contragolpe tranquilo y con la pelota Gastón que Español tenga puesto el traje de candidato ¿es una presión linda? ¿o es una presión que pesa? no, es hermosa es hermosa yo vine a eso yo no vine a otra cosa yo no no vine a otra cosa tenía otras cosas y decidí esto porque amo esto me gusta dirigir me gusta que un equipo mío sea protagonista me gusta que un equipo mío vaya a una cancha y le quieran ganar yo tuve la suerte de crearme en un club como Parque donde entrás y querés ganar trabajé en Boca con Ramón en Infantil y tenés que ganar y trabajé en River y tenés que ganar en todos lados y uno mama eso después están las maneras que vos querés llevarlo adelante ¿entendés? porque después obvio todos queremos ganar vamos largos segunda jugada no nosotros queremos ganar a nuestra manera pero si esto te genera eso obviamente tengo una mochila atrás enorme enorme y la acepto y me gusta me gusta el desafío me gusta saber que tengo un equipo grande que estoy en un equipo grande y no de la categoría en un equipo grande de una categoría más grande todavía porque esto no es verso esto no es demagogia es un equipo de nacional ve para arriba y hay que recuperarlo hay que recuperarlo sí o sí lleva un año dos tres cuatro seis meses bueno hay que recuperarlo Gastón estuviste trabajando hasta hace muy poco con Fernando Agabo en Racing no te quiero apuntar las diferencias pero vos hasta hace poquito entrenabas jugadores de primera división ¿cómo se hace para inculcar el concepto de tu idea a los jugadores sin desmerecer de la primera C? vos decías que es un plantel inteligente igual ¿no? es un plantel receptivo que eso es bueno al ser un plantel receptivo a ver uno cuando uno habla de inculcar una idea habla de inculcar una idea con fundamento nosotros tenemos una línea desde el manager desde Manuel para abajo después podemos tener alguna diferencia pero la línea es esa si yo a un jugador le inculco una idea de jugar bien le tengo que explicar por qué tenemos de jugar bien y cómo tenemos de jugar bien no es jugar bien todo el pasecito no, no ¿por qué jugamos de esta manera? ¿cómo jugamos de esta manera? ¿por qué triangulamos de este lado? ¿por qué tenemos que terminar del otro lado? ¿por qué encontrar el hombre libre? ¿entendés? porque es fácil decir no, español juega lindo ¿no? pero ¿por qué juega lindo español? no, no porque jugar lindo es otra cosa nosotros intentamos jugar bien ser agresivo ser ofensivo ser defensivo jugar bien es ser defensivo también es saber cómo defenderse con la pelota nosotros tenemos que corregir un montón de cosas sí van cuatro partidos también yo entiendo un montón de cosas pero van cuatro partidos de los cuales me sentí a gusto con el plantel a gusto con el equipo a gusto con el club y siento que podemos dar mucho más y siento que ya estoy pensando en el partido y ya sé cómo puedo atacarlo cómo puedo generar el espacio cómo puedo formar generalmente trato de no repetir formaciones porque busco variantes pero me encontré si somos candidatos si somos candidatos obvio claro somos candidatos pero tampoco si no salís campeón es un fracaso vamos por parte yo soy candidato yo quiero salir campeón y quiero ascender pero si hago una muy buena campaña y lo peleo hasta el final y después me faltó un poquito y bueno corregiremos eso que nos faltó yo creo que vamos a perder muy poco pero muy poco estoy seguro de eso y se lo dije al plantel muy poco vamos a perder si perdés vamos a perder muy poco hay buenos equipos sí Allen Verazate y Victoriano Nena me gusta como juega Central Cordoba me gusta como juega de los que pude ir viendo hay otros que no los vi pero si somos candidatos obvio somos candidatos Gastón si bien Español va a ser protagonista e intenta hacerlo en todas las canchas de la categoría lo ideal es hacerse fuerte en este escenario en el Estadio España y sí y sí porque es una cancha que lo que hablamos recién es una cancha de otra categoría el club hace un esfuerzo enorme la cuida la mantiene bien y a nosotros eso nos beneficia mucho nosotros ni la usamos ustedes se dan cuenta que nosotros trabajamos en la otra cancha que también el club la cuida y yo cuando llegué en enero no se podía caminar ustedes saben ustedes venían conmigo ustedes estuvieron acá no se podía caminar después del esfuerzo porque acá hay gente capaz que la gente del otro lado de de la tele o de internet no la ve pero Gustavo Mariela Guille ustedes mismos están todo el día acá están todo el día metidos acá adentro y saben todo lo que se hizo en esa cancha y saben cómo se cuida esto entonces sí hacerse fuerte del local muy fuerte del local la gente acompañe que la gente acompañe todo el tiempo que la gente venga a ver al equipo que la gente se identifique con el equipo me pasó algo loco porque con Central Córdoba empatamos y por momentos jugándome la gente aplaudía estaba contenta y ganamos con Lugano y la gente se fue como que ganaron eso me gusta porque la gente no le gustó lo de Lugano y está bien que no le guste lo de Lugano y está bien que le guste lo de Central Córdoba la gente te pone una presión a vos y obviamente la agarro la tomo quiero eso yo yo quiero que la gente me diga el equipo no juega bien perfecto vamos a buscar otra cosa es así de fácil bien Gastón tu propuesta es agresiva es ofensiva con jugadores de buen pie y el mediocampo de español está por lado de jugadores que saben con la pelota Nahuel Gómez tiene un pase directo limpio Bocos tiene dinámica bueno Teo y Johnny sobre todo Johnny hace la diferencia los dos son enganches la propuesta del mediocampo es importante para tu equipo de buen pie si pero para que esos jugadores jueguen bien la pelota tiene que llegar bien a ellos o sea que un buen iniciador puede ser Gómez puede ser Palizzi pueden ser los dos juntos Gómez y Palizzi pueden jugar complementarse de manera brillante los dos juntos porque Martín capaz que es más posicional y Nahuel sale a armar todo el tiempo que lo estuvimos hablando ayer con los dos que en algún momento van a empezar a jugar juntos también porque lo hacen muy bien porque capaz que yo puedo meter a Martín más para atrás con los centrales con un central más Nahuel a jugar Pacha soltar de un lado o Melo o Bicho del otro pero pero sí me gustan los jugadores de buen pie trato de que en su mejor medida trato de ponernos a todos a veces tengo discusiones con mi cuerpo técnico pero me dice hace falta tanto y sí hace falta siempre pero bueno a veces está el equilibrio que nos faltó el otro día que cuando esos buenos jugadores no tienen un buen partido se nota y en la realidad se notó yo lo hablé con Teo y le dije que así no alcanza que hay que moverse lo mismo le dije a Johnny yo tengo esas charlas con los jugadores también digo si no va si nosotros queremos jugar todo lo que juegan bien es que corres todo si no corremos no se puede jugar es así de fácil cuando vos armás un equipo de esa manera si no corres no podés jugar y lo tienen que entender eso Gastón ¿te da una tranquilidad de que tus dos nueves marquen goles? sí sí me da mucha tranquilidad me da me da mucha tranquilidad la semana que tienen también el compromiso que tienen con el entrenamiento el compromiso que tienen con el club son buena gente laburan entrenan y son grandes son chicos de mucha experiencia donde vos jugás con Vivanco y con Gómez y ya el rival te deja cuatro tipos mínimos entonces también te genera eso yo no era amante de jugar con dos nueve y no soy amante de jugar con dos nueve pero ¿qué pasa? Gonzalo es más referente Gonzalo es más de área y Víctor es más de afuera para adentro y convengamos hoy por hoy que Víctor es de los mejores de la categoría a mí entender el nivel que está teniendo y yo siempre lo jodo le digo Víctor tuviste diez situaciones de gol en cuatro partidos hiciste dos goles y se ríe viste Román tuvo siempre posibilidad de gol todo el tiempo es un chico es una persona que encara todo el tiempo te pasa todo el tiempo genera espacio y Gonzalo se tira atrás aguanta hace el laburo sucio para que todos vengan desde atrás y por suerte se le abrió el arco por suerte se le abrió el arco hizo dos metió un cabezazo en el palo también está teniendo situaciones de gol lo bueno es eso que también teníamos que llegar más de atrás llegamos con mucha gente y teníamos que hacer más goles todavía se incorporaron algunos jugadores sobre el cierre del libro de pases tenés recambio crees que tenés un plantel altamente competitivo para la categoría si y convencido no se puede pedir nada hicieron un muy buen mercado de pases tanto Manuel como Diego hicieron un muy buen mercado de pases no se les puede pedir nada si pido algo estaría pidiendo además estoy muy conforme cómo hacés porque esta es la parte difícil para no digo contentar pero tener siempre ahí al que no está jugando habitualmente o el que no quizás no se lo ganan la semana o vos quizás ves mejor a otro futbolista porque esa es la tarea de que está afuera esté a disposición para cuando lo necesites es la tarea más linda y más difícil porque es la que te hace ser entrenador trabajar con lo que tenés igual con cada uno todo el tiempo y ser sincero ser sincero porque el otro día tuve una charla con Gastón Nieto y que no estaba yendo ni al banco y le dije mirá que en cualquier momento estás muy bien en cualquier momento te va a tocar a vos tenés que seguir trabajando tenés que seguir esforzándote porque estás muy bien y así con varios yo soy muy sincero en ese sentido si lo veo bien se lo digo y si lo veo mal también se lo digo así no te alcanza hoy por hoy Ricky Cabrera llegó con 9 kilos de más y hoy está casi en su peso está cada vez mejor y en cualquier momento va a terminar jugando él pero no porque esté mal otro porque se lo va a ganar y así todo el tiempo todo el tiempo yo sí entra y entra bien juega y juega bien están todos como se dice al pie del cañón y tienen que estar todos así todo el tiempo el que no está así se baja y yo me doy cuenta pero el que no juega es más importante que el que juega y vos tenés que ser totalmente sincero y hablarle y hablarle y hablarle y hablarle y que esté metido y que esté ahí del pie del cañón y ayudarlo y cuando le toque tiene que saber lo que tiene que hacer ahora Gastón jugar con 3 en el fondo también tiene que estar muy aceitado todo ese esquema de juego o no sí sí porque la realidad es que nosotros sí jugamos con 3 en el fondo porque si voy a decir línea de 3 barra 5 como juegan algunos equipos nosotros jugamos con Boco y con David y rompen para adentro y se mueven y encuentran espacio y hasta a veces vale rompe para adelante con pelota o de Lucas sale a presionar alto sí hay que estar aceitado y también a veces va Ari por la inteligencia del jugador yo hablo mucho con el jugador sobre el jugador tiene que leer el partido el jugador tiene que saber que si un compañero rompe hay que respaldarlo que si un compañero va a un costado hay que cubrirlo que si un compañero se mete para atrás meterse para atrás con él no quedar separado pues habilita todo el mundo entonces por eso hablo de un plantel receptivo y de un plantel inteligente y de un plantel que acepta el riesgo de jugar de esa manera con 3 con 4 capaz que el fin de semana jugamos con 4 y los dos el interno los dos internos saben que uno los dos tiene que meterse atrás porque los dos van atrás casi en el campo casi en 3 cuartos de campo rival y hay que laburarlo y se hacen circulaciones sobre lo que va a pasar se hacen definiciones de lo que puede pasar obvio que está aceitado y después puede salir bien o mal pero ustedes lo ven el laburo se hace después si sale bien o sale mal ya es un tema de lo que representa el partido hablando de partido no quiero que me cuentes estratégicamente que partido vas a jugar yo no cuento nada ya lo saben no no pero está bien que partido imaginás que se puede dar sabemos que va a ir a buscarlo contra un rival sin desmerecer quizás tiene dos puntos y de menor calibre pero respetando al rival español ¿pensaste que partido va a ir a jugar de visitante? si hablando un poquito del rival yo vi los cuatro partidos de rival y tiene dos puntos y podría tener más hubo partido que los pierde al final o que se le escapan es un equipo intenso es un equipo que corre mucho que corre mucho alguno obviamente tiene falencias que las vamos a encontrar porque las estamos analizando y las vamos a encontrar y estamos trabajando sobre la falencia que tiene como ellos trabajan sobre la nuestra es así de claro pero vamos a ser protagonistas vamos a ir a buscarlo capaz que modifiquemos algunas cosas puede ser que modifiquemos puede ser que juguemos con línea de cuatro puede ser que soltemos mal los laterales puede ser que capaz que juguemos hasta con dos internos yo no oculto nada porque después se define todo dentro de la cancha no me cambia decirte a vos voy a jugar de una manera y después juego de otra si para mí es lo mismo el trabajo está hecho después lo que definen son los jugadores Gastón 25 equipos uno solo asciende hasta el momento a la vez poco premio ¿no? al esfuerzo anual pero para todos para todos para nosotros para los clubes para la gente porque porque hay clubes que hacen mucho esfuerzo hay clubes económicos y hay clubes que hacen esfuerzos humanos porque no tienen el poder económico entre comillas que puede tener no sé Alem que puede tener no sé nosotros o cuatro o cinco equipos más Berazategui Berazategui y Clay capaz que por un penal y te quedas afuera de todo pero bueno no se entiende es para discutir largo y es fútbol argentino sin palabras perdón porque ponen el caso de nosotros ya les pasó a ustedes vos es un campañón ganase la apertura un ejemplo pelease a mano a mano el clausura campañón campañón capaz en 50 perdiste un partido o dos se te escapa por un punto o dos puntos el clausura vas a un desempate y capaz que mereciste ganar todo el partido y en una jugada perdés y decís tiraste todo un año obviamente a mi entender no lo tirás pero si lo tirás porque el esfuerzo de la gente porque y después puede venir la palabra de los resultadistas y español fracasó y Madoni fracasó en su primera experiencia y que puede pasar pero si uno vivió todo esto y si uno ve un torneo normal el torneo si vos me decís el torneo del año pasado que se vendían cuatro equipos y que a uno lo agarraron y lo tiran así y si vamos pero ahora es muy difícil obviamente somos candidatos si está más que claro estás combinando si bien tenés jugadores de experiencia de jerarquía estás queriendo mechar con juventud esa experiencia en el once para quizás suplir ese tema de la dinámica de que bueno es lógico el equipo que va a buscar mucho a veces la manta corta hace que disminuya un poco el despliegue ¿no? si lo tengo lo tengo en mente por ahora no porque si vos te pones a pensar somos un equipo grande claramente somos un equipo grande con experiencia no es que tenemos jóvenes si tenemos a Marquito Vale que es joven tenemos al bicho al bicho que es joven Johnny es medianamente joven pero después no tenés mucha juventud no tenés mucha juventud si tenés buen recambio Agustín Río me parece un jugador a tener en cuenta Gastón Nieto me parece un jugador a tener en cuenta hay un chico Santiago Pérez que vino ahora nuevo un 9 es muy interesante un volante ofensivo es muy interesante lo vi a hacer un par de goles 2004 Trejo es un chico que juega bien Trejo es un chico que juega bien también Esposaro es un animal que tiene que potenciar todo lo que tiene pero si hay que encontrar ese equilibrio hay buena relación con Pedro Catalano también hay muy buena relación con Pedro hablamos de fútbol y vamos a empezar a congeniar entrenamientos con cuarta con reserva para ver juveniles también pero por ahora no te voy a decir si porque no es un equipo de una base un equipo grande puede repercutir en un futuro espero que no Gastón ¿qué cosas te dejó de positivo trabajar con Fernando Gago y que lo plasmas en tu en tu jugador que se atran a la cancha? Mucho 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 porque es un chico que absorbe mucho lo que uno le dice mejora lo que uno le dice y que tiene muy clara una idea y obviamente vamos de la mano porque tanto Fer como Fede como Gustavo Gallego y como yo salimos del mismo lugar o sea que mamamos una misma idea después con diferentes matices algunos pero mamamos una misma idea yo capaz que soy a nivel a diferencia de Fer soy más abierto en el tema de los sistemas yo puedo jugar con dos nueve sin tener ningún problema y él como que le escapaba a eso con fundamento obviamente él te fundamentaba todo y se aprende mucho como vos dejas mucho él también te deja mucho Fede también te deja mucho Gustavo también te dejaba mucho pero muy contento fue una experiencia increíble Gastón es importante romper por afuera en tu esquema si bien estás jugando con cuatro puedes jugar con tres y viceversa con cuatro sobre todo en esta cancha jugadores ligeros no sé si tenés tantos pero ponele Sabiolita el Fido está lesionado ahora jugadores que tengan más rapidez para hacer la banda si hay Nico Ríos Maui y Nico hay jugadores rápidos Esposaro claro Esposaro es más para el espacio bueno Víctor Gómez rápido Víctor Gómez rápido y potente si vos ves los partidos Víctor los pasa Víctor los encarna y los pasa todo el tiempo está en un momento bárbaro si, si está contento porque está muy feliz él él está muy feliz él le gusta donde está se siente cómodo el grupo lo quiere lo acepta y es un jugador con una experiencia y una experiencia no más que claro y pero si tenés jugadores para jugar por afuera y rápido yo estoy de las personas que piensan que se inicia por adentro y se termina por afuera y se termina en el otro lado después y lo estamos encontrando lo estamos encontrando yo creo que lo que nos faltó hasta ahora fue poder finalizar bien el gol el handicap si me faltó finalizar y en la corrección ponele defensiva es que está buena no creo que nos hayan encontrado mal parado no creo que porque si te podés analizar los goles los de Mercedes fueron tiro libre y faltas nuestras evitables muy evitables que lo hablé con los chicos también todo lo que hablo acá lo hablo con ellos primero obviamente después el gol es Traicordo es un centro que es la última jugada y si pero a ver es lo que hablamos siempre ponele nosotros después del partido con Mercedes entendimos que teníamos que trabajar todos duelos individuales defensivos y ofensivos y después vas al partido con Santa Correa te hacen otro gol de duelo vos lo trabajás después es lo que hablamos siempre depende del jugador de lo que haga el chico de Lugano patea 10 veces más y no hace más el gol tiró el centro en realidad claro no hace más eso y bueno es así porque por suerte por suerte y va a ser para toda la vida los que definen son los jugadores Gastón se nota una una buena comunicación en en el plantel una buena una buena estadía tienen los jugadores del deportivo en este club eso también es importante para proyectar cosas lindas ¿no? que es una buena convivencia si si porque yo no estuve antes es más si estuve antes pero hace mucho y todos sabemos lo que era en ese momento el club tiene tiene algo que que la gente que es del club lo quiere mucho donde los chicos se sienten a gusto porque tienen un utilero que se divierte con ellos que les entrega la ropa limpia que los ayuda todo el tiempo tienen a Gustavo que ayer o antes de ayer el esposado se sintió mal se desmayó y él lo llevó a la casa ¿entendés? entonces no pasa en todos lados esas cosas hoy Mariela estaba cortando el césped ella de Diego vino a las 7 de la mañana y está acá todavía Manuel a ver hablo de mi hermano y hablo con me lo saco que es mi hermano dejo al lado que es mi hermano Manuel Laura de Mila Manuel es el scouting de Mila y Manuel viene acá y se preocupa mucho más por esto que por otras cosas invierte hizo 3 oficinas con la ayuda del club y está todo el día acá y ayuda a los jugadores y está con los jugadores y viene al banco conmigo y para mí es importantísimo porque además de ser mi hermano es una persona que sabe muchísimo de fútbol es una persona a la cual debato todo el tiempo de fútbol y no estoy de acuerdo en un montón de cosas pero él me fundamenta por qué y yo le digo por qué y siempre terminamos sacando buenas conclusiones pero la comodidad pasa para los jugadores por todo lo que le genera el club de que vengan y que esté Pedro en el vestuario de que charle con ellos de que los salude de que hayan traído máquinas nuevas para que los chicos entrenen de que la pensión sea un lujo a los que es la categoría del club no hay pensión y los chicos también y están cómodos y está todo dado para que ojalá tengamos un buen año es así Gastón te agradecemos esta esta diferencia de hablar con Furia Española TV ya llevamos más de 28 años siguiendo el Deportivo Español y también te agradecemos la libertad con la que nos dejas estar día a día ¿tiene el equipo? ya lo tengo si querés lo podés decir pero si no sabés que estamos acá y lo vemos a diario si querés no hay ningún problema eso depende de vos obvio a ver cambios bueno imaginamos que iba a haber cambios aparte lo dijiste hace un rato a ver cambios y creo que dijiste que ibas a jugar con 4 como una pista ¿qué más? cambio de apellido ese cambio de esquema entonces dale ¿qué más? yo creo que vas a sacar a Mateo Escobar y vas a buscar otra variante ahí es el único jugador que no saldría nunca cerré se lo dije el otro día jugás cada vez peor y no saldría no porque no me guste lo elegí muchísimo le digo ¿vos te das cuenta cómo jugaste el otro día? le dije sí bueno no vas a salir le das la confianza obvio está muy bien está bien es un jugador fantástico y Farías también es un jugador bárbaro es un jugador fantástico que tiene que ustedes no vieron jugar bien a Johnny ustedes no vieron jugar bien a Johnny siempre en Boca se habló que era la gran promesa no ustedes no vieron jugar bien a Johnny yo estoy muy enojado con Johnny ¿tu hermano? Gastón directamente pero estamos muy contentos ustedes son los veo todo el día acá laburan todo el día acá no molestan preguntan y charlamos tomamos café charlamos de fútbol nos conocemos hace mucho y saben que hay buena leche de los dos lados cuando haya algo que no me guste se los voy a decir obviamente pero porque los días me dicen no van a dar el equipo y están todo el día conmigo hablando y están todo el día viendo no hay que esconder mucho a mi entender no hay que esconder tanto somos respetuosos somos prudentes obviamente somos partidarios pero también somos periodistas por supuesto estoy en desacuerdo con el premio del mejor jugador de Puerto Nuevo se los dije como van a dar un arquero fuimos al frente y dimos un arquero de premio porque mantuvo el cero el único partido que se mantuvo el cero a vos te lo dijiste si si a un equipo que va al frente todo el tiempo hasta el momento era el mejor Palicia hasta que se lastimó era el mejor equipo Palicia a mi entender si si pero Mauro está muy bien con Mauro también tuve una charla un día muy linda después de un amistoso con Chacarita y nada me parece una persona que suma muchísimo para el grupo acá de Vila me parece un arquero con un futuro enorme enorme comparto enorme es más con Tommy hasta yo lo mandé a un entrenamiento de arquero específico a lo de Fabián Ramírez el negro que está en Racing con nosotros para que siga mejorando acá la idea es que los chicos crezcan y que mejoren todo el tiempo y bueno encariñarse lo que uno me gusta de este club yo conozco gente de este club que quiero mucho Eduardo Echeverría toda la familia Eduardo, Gonza Rodri yo tengo uno habla capaz de gente que era del club y no sé cómo quedó en el club pero yo con Gaby Fernández lo adoro Gaby a Gaby lo adoro compartimos partido con Gaby cuando él era con Meboli y yo estaba en Racing pero sí es un club que se hace querer y que lo que hicimos todos porque todos vinimos a almorzar un mediodía acá todos veníamos a comer todos sabíamos lo que era este club bueno yo soy muy amigo de Jorge Ortega de Palito muy amigo viajé a Japón fui a dar clínicas con él a Japón él está viviendo Japón así que todos queremos lo mejor para el club desde el primero hasta el último sabes que hablaste de Gaby Fernández y si bien estuvo en otro momento en una contienda electoral que esto pasa puede tener una diferencia de idea sabemos que está contribuyendo con la causa y está también viniendo a ver los partidos y dando una mano que eso está bueno quiero que vengas siempre quiero que vengas siempre se lo dije quiero que estés acá siempre después te hablás o no te hablás con nadie conmigo te hablás porque yo lo quiero mucho es una persona es buena gente conmigo uno habla de lo que fue con cada uno seguro conmigo fue buena gente bueno Gastón gracias por estos minutos la pasamos bárbaro a ustedes y lo que necesiten siempre y no les di el equipo estuviste bien bueno proponemos un breve corte comercial Ariel en realidad un break vamos a decir y ya volvemos para instalarnos en la estructura del fútbol profesional vamos a hablar con la coaching con con la nutricionista y con el videoanalista lo que conforma también la otra parte la pata de la mesa también del fútbol profesional ¿te parece? dale ya volvemos seguimos en este especial de Furia Española TV, nuestro canal de YouTube, para todos los hogares españolistas de todas las generaciones, lo habíamos dicho, un éxito en la pretemporada, hablando con los players, con los futbolistas, con Manuel Madoni, quien está en la cabeza del proyecto de fútbol profesional del Deportivo Español, muy ambicioso, y con su equipo para desarrollar lo que va más allá del fútbol y que tiene que ver con la periferia, lo que ayuda, lo que contribuye y con el sostén, Ariel, vamos a ir hablando seguramente con todos ellos. Tal cual, Marcos, estamos rodeados del staff técnico del Deportivo Español. Sí, con Manuel Madoni, con Ian Sef, el videoanalista, con María Alejandra Buján, la nutricionista, y con Tamara Grando, la coaching, que están a diario aquí en el Deportivo Español. Bueno, gracias por esta charla con nosotros, seguramente va a ser muy entretenida para la audiencia españolista, para los aficionados del Deportivo que tienen que conocer un poquito más de lo que es el fútbol profesional, que no es solamente que ruede el balón, ¿sí? Sí, Marcos. Bueno, Manuel, primero preguntarte, como cabeza de este proyecto muy rico para Español, imagino que estás conforme y siempre vas por más, ¿no? El equipo que se conforma en español dentro y fuera de la cancha. Bueno, de lo que dije antes, primero, bueno, buenas tardes a todas las familias españolistas. Y lo que más me motiva de la gente que tengo al lado mío es que no los conozco, realmente. Y se acercaron a mí de una manera totalmente virtual, por intermedio de las redes, salvo Ale, que tengo una relación con Anto, que es su jefa, que trabaja en Arsenal y en varios clubes en la parte de nutrición, que hace un trabajo fantástico. Más allá de Anto, que le pedí recomendación de una persona y me mandó a Ale y estoy feliz que esté acá. Tanto a Tamara como a Ian no los conozco. O sea, no los conozco en el sentido de que no los conocía, ya los voy conociendo. Y lo que más me entusiasmó de ellos fue que se acercaron al proyecto de manera como me acerqué yo. De manera soñadora, de manera... creyendo que esto va más allá de lo que dijeron ustedes de que ruede una pelota. Lo hablamos, las mesas tienen cuatro patas, los futbolistas tienen que tener esas herramientas y bueno, yo me tengo que encargar de que no le falte nada a ellos para que sean mejores deportistas. Pero no solo deportistas, sino seres humanos. Porque cada concepto que le brinde a una persona que está en la nutrición y cómo te enseña a comer, te enseña también a vivir, a organizar tus energías diarias. Cada persona, en el caso de Tamara, que te abre la cabeza con un montón de aspectos por el cual vos temés, y lo puedo contar en carne propia, sus temores, sus miedos, sus problemas, te abre la cabeza y te ayuda. Y en la parte para Gastón, tener un analista que te corrija todo lo que haga el equipo rival o más allá de todo, darle las herramientas a nuestros futbolistas de lo que se están equivocando o lo que están haciendo bien, sumarle, que es lo único que me importa, que se sumaron de manera, no me sale la palabra, de manera habitual, desinteresada y con una ambición como la mía. Ellos saben que yo no voy a parar, no me voy a detener. Ellos no estuvieron en la charla anterior, pero ya saben que se inaugura la Copa España con más de 100 chicos de Bahía Blanca. Se inauguran, en cualquier momento se va a inaugurar otra oficina nueva de marketing en Villa de Voto, para salir a trasladar todos los banners y los carteles para que la cancha española vuelva a estar llena de publicidades, que obviamente los compete a ustedes porque son parte de ese proceso y los invito a participar. Y después nada, o sea, no parar de crecer. Pero no parar de crecer como club y como un instrumento de fe. Yo soy parte de un club y hoy me toca ser parte de liderar este grupo. Yo no me pongo de líder porque saben que conmigo no doy ninguna orden. O sea, son gente capaz y ellos se manejan como quieren. Pero lo más seductor de todo esto es que se acercaron de manera desinteresada. Y a mí me seduce esa gente. No el que te pregunta, ¿y cuánto voy a cobrar porque yo tengo...? No, pará. Yo ocho, doce, nueve meses que no cobro. No me interesa. No tiene nada que ver porque ellos sí van a cobrar. Pero yo lo hago por otra, yo tengo otro tipo de ambición acá. Poner el club de pie. Y para poner el club de pie necesito ser realista. Hay que ganar. Y si los futbolistas, que son los que tienen que poner el club de pie, no tienen todas las herramientas, el error principal es mío como director deportivo. Entonces, yo a darle todas las herramientas, sí, voy y te exijo. No, tengo problema en casa. Tamara, arreglate con aquel que tiene problema en la casa. Soy gordo. Ale, arreglate con aquel que está gordo. No, mirá, fijate que tengo errores. Jan, fijate que tiene errores. Manuel, no cobramos. Acá vayan a cobrar que hoy están cobrando el salario. Manuel, la cancha... No, la cancha está buena. Manuel, llueve. ¿Dónde enteren? El sintético. Manuel, el gimnasio. Tenés uno, uno en Lugano y tenés más de 100 en toda la capital federal. Manuel, nada. Corré, jugá. Manuel, nada. Por eso te digo. Yo no hablo más. Esto es un orgullo para mí que estén ellos acá presentes y que expliquen cada uno su función por donde quieran empezar. Tamara, ¿cómo se hace para que un futbolista y más del ascenso en Argentina deje los problemas de la raya de cal para afuera y no los traslade al campo de jugo y a un entrenamiento? Bueno, primero agradecida de mi espacio, de la oportunidad y de ustedes que siempre me trataron como familia y nos vamos conociendo en el proceso. Y bueno, muy buena pregunta. La idea es que ellos no dejen afuera porque es una fuerza, una energía que se pierde. Entonces, sentirse dividido en la cancha no solo afecta a lo mental, sino a lo físico. Entonces, la idea es que ellos puedan tener ese registro y poder trabajar juntos para canalizar esa fuerza, esa energía, ese problema. Se tiene que convertir en una fortaleza, en seguridad, en confianza, en una entrega, que es lo que estamos trabajando todos para ser parte de ese proceso y acompañarlos de la mejor manera para que se sientan cada vez más sueltos y libres y puedan ser quienes son y seguir creciendo. Alejandra, la nutricionista del plantel, ¿algún primer diagnóstico del plantel que te encontraste y la predisposición para el trabajo? La verdad, súper predispuesto desde el primer momento. Ya vino con sus problemas, con sus dudas, aceptando lo que les estaba pasando, ya sea porque les costaba yendo al trabajo, la vida personal o porque ya traían, temas más con su composición, tenían ya que bajar grasa o subir masa muscular, lo cual estuvieron predispuestos desde el momento uno para empezar a trabajarlo. ¿Contraste muchas variantes en los chicos, en los futbolistas, digamos, muchos desnivelos o bastante equilibrado? Es variado porque tenemos distintas edades, cada uno trae su propia historia, por lo cual tenemos un poco de todo. Tenemos chicos que tienen que subir músculos, chicos que tienen que bajar grasa o que tienen que mejorar hábitos, así que es variado, no es todo el plantel igual. Le pregunto a Marcos a Jan Sef, el bioanalista del plantel del Deportivo Español. Jan, ¿cuál es tu trabajo en particular? ¿Es solamente analizar los rivales, al Deportivo Español mismo, lo que hacen en la semana? Buenas tardes, chicos. Gracias por el espacio. Mirá, básicamente un poco el rol de un bioanalista es, tanto con los jugadores, pero más que nada con el cuerpo técnico, es ser una herramienta más, una herramienta más para tu trabajo. Entonces, creo que yo que eso va alineado con la situación del equipo. Si vos tenés un equipo que tiene problemas, que tiene dudas, que no encuentra el resultado, quizás sí tu trabajo es más enfocado a qué está pasando, a cómo lo arreglamos, por dónde fallamos. Ahora, si vos encontrás un equipo que ya la idea está clara, que sabe lo que quiere y que partido a partido lo va mejorando, quizás sí tenés un momento o una libertad más para dedicarle al rival, a lo que se viene y a cómo lo podemos enfrentar. Entonces, de acuerdo a la situación en la que te encontrás, es donde me echás. ¿A qué le dedico más tiempo? ¿A esto o a lo otro? Pero bueno, es algo en conjunto. También ya se estuvo hablando con algunos de los chicos del equipo que me están pidiendo sus individuales, de cómo corregir, de qué hacer. Así que, ya te digo, se reparte un poco en cada cosa. Y de acuerdo a la situación del momento, es el tiempo que le dedicas a una o a otra. Tami, te hemos visto con algunos trabajos o test grupales muy buenos que los chicos se engancharon, los futbolistas, los chicos realmente son hombres, los que están aquí en la competencia. ¿Notás esa buena atmósfera? Vos que estás en esa captación de los ambientes, de los lindos ambientes grupales. Sí, como decía Ale, comparto, es un grupo súper predispuesto y abierto al cambio, a la mejora, al crecimiento individual y grupal. Porque no es que se ven aspectos egoístas, sino que siempre hay un compartir constante. Y es lo que buscamos también, esto de profundizar el sentido de pertenencia, la familia, que ahí es donde está el plus del jugador. Y que sea en este caso el trabajo de nosotros, del público, de la familia de origen, en sus familias cuando llegan a casa, la nena o el nene, y ver el estadio también, todo eso suma. Entonces nosotros en el día a día o en los trabajos grupales podemos ir percibiendo para generar ajustes a nivel grupal, pero también en lo individual se pueden ir viendo aspectos a pulir y eso el grupo ayuda a ir guiando esa misma energía que, bueno, en lo individual uno es como es y tiene sus propios procesos, pero también hay una sinergia que se va gestando a medida en que van pasando las fechas y los días. Así que, bueno, vamos generando esos, recalibrando todo el tiempo, ¿no? Y es lindo y además veo esta apertura que para mí es muy interesante desde mi lugar también y con mis años verlo y poder sentirlo me siento súper bendecida en este momento. Ale, ¿por qué es importante que un plantel de primera división tenga una nutricionista? Bien, la nutricionista cumple un montón de funciones, algunos que se ven y otros que son invisibles. Desde armar planes, ver su composición, mejorar lo que son las comidas antes, durante y después en un partido, si toca viaje y es largo ese viaje, qué incorporar en el camino. Tema hidratación, si están hidratados, hacer test de hidratación para ver cómo está ese plantel. Se puede trabajar un millón de cosas, así que, bueno, el trabajo es amplio, individual y grupal. Y ya, imagino que es permanente el diálogo con Gastón Madón y el técnico, ¿te vas pidiendo también seguimientos en el rival defensivos o por líneas? Sí, sí, el trabajo que se presenta semana a semana es un informe, un poco de aspectos generales, tanto en fase de posesión, que cuando el equipo tiene la pelota, qué hace con la pelota, de acuerdo en cada zona que trabaja, zona baja, zona media, zona alta, y a partir de ahí se va filtrando los patrones que puede llegar a repetir. Y lo mismo se hace en zona defensiva, en fase de no posesión, cuando no tiene la pelota, cómo repliega, cómo presiona, con cuántos jugadores defiende. Son las cosas que uno tiene que brindarle al técnico, ese detalle, que cada vez quizás cuesta más hacerle, como todo va evolucionando y evolucionan todos los clubes, creo que todos nos miramos, hoy por hoy todos los equipos se miran. Entonces, lo difícil es hoy encontrar ese detalle de algo distinto que pueda cambiar la ecuación, capaz que no cambie, y ese es capaz que el cosquilleo que voy a tener todos los fines de semana. Mirá si ahora acá hace un cambio, mirá si lo que vimos, pero bueno, es parte del juego, es parte de, como te dije antes, todos nos miramos, todos nos observamos, todos los equipos, y bueno, es un poco dedicarle más tiempo que el otro, para que el margen de error sea mínimo. Tami, ¿qué diferencia hay entre una psicóloga deportiva y una coaching? ¿Hay muchas diferencias? Sí, es abismal, bueno, estamos hablando de procesos distintos, de momentos distintos, sabemos que es algo clínico también, que tiene otra trascendencia en la persona, en lo personal, así que bueno, eso lo explicará mejor un psicólogo o una psicóloga, y más si se especializa en deporte. En mi caso es aportar herramientas que le sirvan para poder, primero, reconocerse, para poder ajustar detalles que hacen la diferencia, porque uno, te digo desde un ejemplo, la queja, o sea, uno viene, y quizás no es que me quejo del pasto, las pelotas, sino que puede ser el cansancio, la distancia, el tema de, no sé, algo familiar, algún peso interno que después se traslada al grupo, y estamos hablando de un torneo largo que va a tener impacto, si uno no lo trabaja, a nivel mental, pero después a nivel físico, entonces eso se va arrastrando y puede terminar en una contractura, digamos, si vamos a lo específico, entonces la idea es que ellos puedan identificar e ir previniendo desde todos los aspectos y sabiendo que tanto lo mental como lo emocional es clave y nos determina, no es una circunstancia más que puedo patear y dejarla fuera, sino que justamente en un gol tiene que ver la mente, tiene que ver lo emocional, tiene que ver el cuerpo, porque si yo tomo la decisión, pero la emoción no está, mi cuerpo pierde fuerza, y la pelota no llega o la pelota va fuera, entonces es toda una dirección mancomunada de energías, entonces, si uno puede identificar, digamos, la persona brilla, digamos, creo que de eso se trata, como dice Mano Instrumento de Fe, empezar a estar conectados con uno mismo y con el todo, trabajar la presencia para que la mente no esté en cualquier lado, por eso nos quita fuerza, entonces, bueno, nada, ese es mi trabajo y lo puedo explicar bien. Ale, trabajás o has estado creo que en Platense, en el femenino, en Barraca Central, ¿hay mucha diferencia en el trabajo, en la recepción, en lo cotidiano del fútbol femenino al masculino? Bien, por un lado es diferente según la categoría en la que estamos hablando, no es lo mismo juveniles, el trabajo juveniles, que en reserva, que en primera, y obviamente cambia si es femenino o masculino por cuestiones, ya sea porque tiene más historia, entonces capaz que ya tiene desde infantil, es un trabajo, es femenino, creció un montón en los últimos años, pero sigue creciendo y obviamente son personas diferentes y viven la nutrición de distinta manera, ya sea por lo cultural o justamente porque la composición no es lo mismo en una mujer, incluso en desarrollo, que hormonalmente tiene una carga más adiposa, que en un masculino que es otra composición, o sea, abismalmente ya por género es diferente la composición. Ale, ¿cuál es el combustible que un futbolista debe ingerir para estar saludablemente bien? Bien, todos. Necesita, o sea, combustible, la energía es aportada ya sea por hidratos, proteínas y grasas, entonces lo necesitamos, ¿en qué proporción? Eso va a depender en cada persona, pero, por ejemplo, para salir a cancha estamos hablando de priorizar más hidratos de carbono y obviamente tener proteínas, pero la masa muscular que hay capaz que como mito es proteína, en realidad necesitamos a nivel músculo también hidratos de carbono, entonces sacarse un poco el miedo de que los hidratos me engordan, obviamente va a depender de la proporción de lo que consuma y el gasto que tenga. Después, en un entretiempo, que se necesite incorporar también alimentos, porque el glucógeno a nivel muscular se va agotando a los 40 minutos, ahí vamos a incorporar hidratos de carbono un poquito más simples, un azúcar más simple para cargar rápidamente. Y en el post vamos a necesitar tanto hidratos como para recuperar a nivel muscular y también proteínas. Y por el tipo de digestión es que vamos a priorizar este tipo de nutrientes, ya sea porque tiene una digestión más rápida o más lenta. Tamara, te vimos trabajar la semana pasada en estímulo, creo, reacción, reflejos con los jugadores, y cuando yo te pregunté me decías, porque también en el campo tienen que reaccionar rápido, ¿eso se asocia para optimizar el rendimiento desde tu lado? Sí, totalmente. Todo lo que el jugador pueda percibir y ser estimulado es lo que en un momento de presión alta o de un nivel de estrés alto va a buscar información de una experiencia ya vivida. Entonces, va a resolver de acuerdo a lo que conoce. Y si podemos darle distintos escenarios, que es mucho lo que trabajo en lo individual, las visualizaciones, si pueden tener ese escenario van a poder recurrir a mayor diversidad de respuestas. Entonces, tanto a nivel de equilibrar esa tensión o esa emoción o los nervios, como para poder definir una situación o resolver desde un lugar, hasta te diría a veces intuitivo, porque uno le pide que, bueno, pensá, pero hay determinadas acciones que son tan rápidas, que son de segundos, que uno no tiene ahí ese sistema complejo de pensamiento. Tiene que resolver con la intuición o con lo que ya conoce, y no es adivinar, sino es intuición. Entonces, poder prepararlos desde ese lugar le va a dar seguridad a la hora de resolver. Entonces, no solamente trabajamos el estímulo, sino la seguridad personal. Yán, ¿en algún momento Gastón, el técnico de español, te dijo, hacemos un seguimiento de tal jugador, a ver cómo defiende la defensa, o todavía no pasó por esa etapa? No, cuando yo tuve la... Cuando hablé con... Sí, tuve el estocamiento de uno de los chicos, que me permitió, que me pidió que... Y me permitió trabajar en cosas de él, porque a veces uno no quiere meterse en un terreno que no le corresponde, capaz que el jugador piensa que está bien y va a decir... Yo estoy bien, no me... Entonces, el jugador que te permite eso, yo se lo comenté a Gastón, y me dijo, sí, sí, perfecto, veámoslo, mirálo, y después lo vemos juntos, y bueno, ya vamos a ir empezando a ver... Ya que arrancamos, seguimos con algún otro chico más. Porque obviamente hay cosas para corregir, eso no hay duda de eso. O sea, como te dije antes, si bien el equipo está claro que sabe por dónde va, que sabe lo que quiere, que sabe de qué forma hacerlo, hay cosas que hay que corregir, obvio. Está clarísimo. Y lo tienen en cuenta, lo tienen presente los chicos, el cuerpo técnico, entonces, sí, sí, se trabaja en eso. Trabaja y ya se está poniendo, como te dije antes, una parte del tiempo dedicado a ellos también. Tanto a los rivales como al equipo propio. Ale, te quiero preguntar por los cuidados, ¿no? El futbolista en el ascenso, bueno, no es fácil, ¿no? A veces la alimentación en casa, los cuidados que tienen los chicos, chicos quizás no duermen bien. Desde tu lugar le trasladás esas instrucciones para que lleguen acá y se achique el margen de error, pero no es fácil, ¿no? Sí, tal cual. Obviamente, no solo en el ascenso, desde infantiles encontrás que hay muy bajos recursos, entonces hay que adaptarse a la realidad que hay en casa. O sea, si hay algo de ese algo, ¿cómo lo podemos ordenar o mejorar para que justamente cumpla la función que tiene que cumplir? Así que la idea es justamente trabajar la realidad de cada uno. Por eso es importante, quizás el comienzo es evaluarlos a todos, pero después poder trabajarlo de manera individual para justamente poder trabajar lo que le pasa en el día a día, ya sea porque le falta alimento o porque está trabajando justamente para tratar de llegar a casa y en ese momento no tiene acceso a comida. Entonces, buscarle la vuelta desde su realidad para poder mejorarlo de la mejor manera posible. Tami, ¿cuánto aceptaste en el fútbol y por qué clubes transitaste? Bueno, 2014 aproximadamente, arranqué en San Telmo, en la primera, y ya hace 10 años, tengo 34, estamos en 2024 y la verdad es que cada experiencia, cada equipo me aportó muchísimo en mi crecimiento personal, profesional y fui conociendo, digamos, de qué se trata todo esto y pasé, bueno, por Chaca, All Boys, Centro Español, San Martín de Bursaco, Talleres de Remedio Escalada y bueno, y un par más, pero ahora no, Riestra, Juveniles, el año pasado y todo esto de poder crecer y acompañar en las distintas etapas también me sumó muchísimo porque uno a veces me pasó de trabajar con Primera y estamos hablando de una edad determinada, así y todo, estamos hablando de edades distintas, de quizás de una década de diferencia y sin embargo, poder trabajar con Juveniles me abrió mucho más la cabeza y la visión y podés entender un montón de cosas que quizás en su momento resolvíamos sobre determinados estados, situaciones, contextos, pero poder entender un poco más la historia a través de las vivencias porque muchas cuestiones son iguales o repetidas o similares porque el fútbol tiene eso, ¿no? que tiene, podemos conectarnos todos y poder acompañarnos desde lugares quizás muy profundos y simples a la vez. Así que bueno, a mí me ayudó muchísimo haber pasado por cada experiencia, por cada institución y equipo, sobre todo porque gracias a los jugadores sigo trabajando. Yán, te puedo preguntar algo de Juventud Unida, si ya tenés algo, algún indicio de cómo se planta, alguna primera observación del Lobo Rojo, el próximo rival, y preguntarte puntualmente, ya que estás con el seguimiento de los equipos de la C, ¿quiénes pueden ser los candidatos? Bueno, sí, el Juventud Unida ya está armado, ya está presentado lo que se ve, ayer también jugó, entonces se pudo hacer un pantallazo general, si lo que vimos se fue repitiendo, justamente ayer modificó un poco el esquema, pero bueno, los patrones se suelen repetir, como siempre, como todos, como nosotros hacemos lo mismo. Nada, es un equipo que va a ser duro, como toda la categoría, pero es un equipo que se entrega, que corre mucho, tiene mucho sacrificio, tiene buenos jugadores para atacar, así que va a ser un partido lindo, intenso, desespera eso. Y después del torneo, es muy largo, pero bueno, yo creo que Claypole viene bien, perdón, el porvenir viene bien, Claypole es el rival que viene, por eso estoy pensando, y también tiene sus cosas. Yo me gusta respetar a todos los rivales, todos los partidos son finales, y partido a partido es el camino, o sea, si me preguntás quién va a ser, qué puedo decir por la tabla de hoy, el porvenir, Alén, JJ, pero hay rivales que se hacen muy duro el local, que van a sacar puntos, y al final de cuentas, viste, todo es fútbol y es larguísimo, entonces puede pasar cualquier cosa. Ale, la nutricionista trabaja de la misma forma en una pretemporada a en un torneo ya vigente? No, completamente distinto, porque justamente en una pretemporada se trabaja todo lo que es pretemporada, o sea, desde la hidratación, la alimentación, mejorar la composición, ya en torneo seguimos mejorando esa composición, pero empezamos a trabajar otras cosas, del día a día, del torneo mismo, justamente por eso que decíamos, si se viaja, no se viaja, si están las fechas muy juntas, o sea, llega tres días la otra fecha, y bueno, hay que recuperarse rápido para evitar lesiones, entonces es completamente distinto el trabajo. Para ir finalizando, Ariel, este especial que hemos realizado acá en el campo de juego en casa, donde nos sentimos realmente muy cómodos, le pido una breve reflexión a cada uno. Tami, para cerrar, bueno, te noto con mucho sentimiento, como que donde estás, en este caso en español, te aferrás a eso, no solamente lo estrictamente laboral, sino también lo afectivo. Sí, desde, repito, desde mi lugar, busco tener una entrega del 100, o sea, todo lo que tenga que ver con un desafío, tanto personal, profesional, no conozco otra forma que dar todo, porque el momento es ahora, no se puede especular, con que bueno, un poquito ahora, un poquito después, sino que creo que de eso se trata, la confianza se construye y la entrega tiene que ver con eso, digamos, si yo no me entregaría del todo, no podría confiar en un proceso. Entonces, eso como base, después, el amor que uno le pone al trabajo y a cada persona con la que conecta, va más allá de lo laboral, uno genera una conexión personal que trasciende lo laboral. Entonces, a medida que uno va conociendo a la persona, se involucra desde aspectos que ni siquiera puede imaginar. Y bueno, esa es mi forma de trabajar y de ser, pero sobre todo de ser, por la cual trabajo así. Y bueno, acá estoy abierta a lo que nos espere. Muchas gracias. Bueno, lo último que quieras decir, ¿no?, de este contacto con el Deportivo Español, Bien, bueno, como decía ella, justamente uno se aferra al jugador y al equipo y al cuerpo técnico, que eso es lo que todavía en cinco años de trabajo no logro todavía superar eso de los cambios, de que cambian los jugadores, de que se cambian de club, de que los cuerpos técnicos a veces cambian, porque uno se aferra mucho a las personas. Bueno, muchas gracias y éxito. Muchas gracias. Y Ang, también, ¿no?, me imagino que en el diario de lo cotidiano, ¿no?, hay que estar muy concentrados también, eso forma parte del videoanálisis. Sin duda, un poco siguiendo la línea de las chicas, es que está bueno repetir un poco lo mismo, porque estamos todos en el mismo camino y en el mismo barco. creo que uno, cuando está acá adentro, se da cuenta de lo grande que es este club para esta categoría y no por vender humo, no vengo a vender humo, es lo que se ve, o sea, está en la vista, no digo nada que no se vea. La calidad de personas que están acá, la calidad de personas que trabajan acá. Yo trabajo, yo estoy acá hace un mes y monedas, o un mes, creo, y parece que estoy hace un año con los chicos, o sea, el cuerpo técnico, Gastón, Lucho, Ale, Gaby, Guille, Lutileros, Busti, son gente que se brinda al máximo acá, entonces vos te obligas a tanto la institución por la historia que tiene, por las comodidades que te da, y la gente, la calidad de gente que hay, y ves cómo se brinda el club, te exige dar lo mismo, ¿sí?, el tiempo que sea, el tiempo que sea, vos tenés que brindarte al máximo, y ya te voy a repetir no te puedo vender humo, es porque creo yo que como dijeron ellas dos, y no es casualidad, mientras que el momento sea ahora y nos toque ahora, nos vamos a brindar al máximo. Gracias, Ian. Manuel, ¿hay equipo? Esa es la palabra. Hay equipo, sí, claro, 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 hay equipo, hay, sobre todo hay gente, hay personas que se involucran de una manera totalmente natural, natural, entonces, es lo que a uno lo motiva, ¿no?, en un ambiente tan competitivo, tan arraigado al dinero, tan arraigado al precio del resultado, del poder, más allá de que nosotros estemos en una categoría baja, siempre se encuentra el vínculo con el exitismo. yo para despedirme soy un agradecido de tener la gente que tengo y ustedes conocen el cuento de la tortuga y de la liebre, ¿o no? Español es la tortuga, quédense tranquilos y a fin de año vamos a estar todos con esa tortuga, a UPA, así que, nada, básicamente eso y agradecerle a ustedes y bueno, la semana que viene nos veremos en la oficina para ya darle la impronta a la oficina de marketing en la cual sí los involucro de manera presencial y quiero que este club se llene de banner, quiero que el club se llene de banner, quiero que sea como la cancha del Rayo Vallecano, que la tribuna visitante esté llena de banner y que no se vea y que si puede ser banner con gente mejor para que yo quiero llevar esto al nivel más alto visual, técnico, táctico, físico, mental, emocional, para eso vine acá, para eso dejo todos los días un rato de mi vida, de mis hijos y de mi otro trabajo para estar acá, lo cual me hace feliz, lo cual me hace una persona cada día más feliz, lo que sí, obviamente, no voy a parar, o sea, voy a hincher las pelotas todos los días para que esto crezca cada día más y no voy a parar, mientras ustedes hablaban con ellos yo estaba acomodando la oficina, compré un atril para la habitación, para la oficina de IAM, así que, nada, seguir, seguir es el camino, así que vamos para adelante y que se queden tranquilos que va bien, que se queden tranquilos. Gracias Manuel. A ustedes. Bien, Ariel, nos dimos un gran gusto de ir un poco más allá de lo que es el balón, el entrenamiento, la competencia y todo lo que viene como base y lo que sostiene un poco todo esto y es un puntal, como dicen, lo que no se ve de la cámara, nosotros sabemos, los productores, bueno, esta gente linda es también la que contribuye con la causa y con el objetivo que es que Española esté donde merece. La palabra clave al equipo. Nos reencontramos pronto, han sido ustedes muy amables. FURIA ESPAÑOL ESPAÑOL Un grito de dolor junto al rojo un corazón español FURIA ESPAÑOL